Nos encontramos con Don Carlitos Mendoza que nos va a explicar cómo elaborar una trampa para zancudos muy fácil de hacer en casa. Bueno, muy sencillo para aprender a hacer la trampa para el zancudo transmisor de las enfermedades. Sencillamente ustedes tienen una botella, lo que vamos a hacer es partirla a esta altura a modo de que nos quede una forma de embudo. Es de la forma más sencilla que ustedes van a hacerlo. Y verán que nada se va a perder de la botella. Sencillamente este va a ser el proceso. Y le vamos a colocar dos vasos de agua previamente caliente se calienta y cuando el agua ya está tibia, entonces la echamos acá a la botella. Ya esto ya está caliente y después va tibia. Y el procedimiento es tan sencillo. Le vamos a colocar dos cucharaditas, cucharaditas de levadura de la que ocupan los panaderos. Es bien sencillo, la venden en cualquier establecimiento. Una, dos. Y cinco cucharadas de azúcar morena. Ustedes pueden ver, la azúcar morena la vamos a introducir acá. Cinco cucharadas. Una, dos, tres, cuatro y cinco cucharadas. En buen salvadoreño, no lo vamos a zangolotear. Así como está, así se deja. Sencillamente colocamos esta parte de la botella, la colocamos acá. Y seguidamente, ¿qué haremos? Lo vamos a envolver, ya sea con plástico o con una tela oscura. Sencillamente, ¿qué hacemos esto? Muy sencillo. Lo colocamos y podemos hacerlo con esparadrapo, con pirro, con cintescoche, con lo que ustedes crean conveniente. Aquí está. Y esto es. Esto lo podemos colocar en lugares oscuros, detrás de los muebles, detrás de las camas. Y la vamos a cambiar. A los quince días cambiamos la botella. Revisamos e iban a encontrar lo que son los zancudos. ¿Cuál es la razón? Que la composición entre la levadura y el azúcar forman lo que es el dióxido. Que es el cuerpo nuestro y entonces el zancudo busca ese olor y muere aquí. Sí, don Carlitos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y pongámoslo en práctica todos.